Estoy sentado en el puerto del recuerdo Donde está anclado mi pobre corazón Mirando el agua se van mis pensamientos Tras de un amor que un día me abandonó Yo voy perdido en medio de la broma Estoy a punto ya de naufragar Mi corazón por ella se deslumbrará Me iré soñando por todo el ancho mar Se ve a lo lejos un mar como el Iquelo Navega fuerte y va a desembarcar Yo aquí sentado estoy lleno de anhelo Que en esa nave mi amor regresará Yo aquí sentado estoy lleno de anhelo Que en esa nave mi amor regresará Pero es inútil el día vuelve y se aleja Y cabizbajo regreso hasta mi hogar Cae la tarde y me lleno de tristeza Sirvo la copa y me arrodillo a llorar Siempre pregunto por qué tanta amargura Que uno en la vida tiene que soportar Mirando al cielo con llanto a Dios le pido Que vuelvas pronto que ya no aguanto más Día tras día me pierdo en la bebida Buscando alivio pa' mis penas calmar Si la veo amigo dígale que en el puerto Se encuentra un hombre que llora sin cesar Si la veo amigo dígale que en el puerto Se encuentra un hombre que llora sin cesar